Cualquiera que el tejado tenga de vidrio Tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio No debe tirar piedras al del vecino Arriesemos, puede que en el camino, puede que en el camino nos encontremos Por tu mucha inconstancia yo te comparo Yo te comparo, por tu mucha inconstancia yo te comparo Con peseta que corre de mano en mano Y al fin se borra y creyendo la falsa, y creyendo la falsa Nadie la toma Nadie la toma